Ojalá no se deje en esta canción Voy a evitar volverte loca Tampoco que se te queme el corazón No precisas un incendio intencional Cuanta energía negativa Acumulada desde tu anterior vida No necesitas ningún viaje astral Para saber a dónde estás Porque yo... Ya estuve ahí ... ... ... ... Ojalá no se te pegue esta canción Voy a evitar volverte loca Tampoco que se te queme el corazón No precisas un incendio intencional Cuanta energía negativa Acumulada desde tu anterior vida No necesitas ningún viaje astral Para saber a dónde estás Porque yo... Ya estuve ahí No necesitas ningún viaje astral Para saber a dónde estás Porque yo... ...